Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en las cosas de Miquel Y como pueden ver, hoy estamos en el primer video del 2023 Donde primeramente festejar a todo el mundo un feliz año nuevo Que hoy es primero de enero de 2023, un nuevo año, cositas nuevas se nos acercan Y como tanto, como es un nuevo año, Keplerians ha sacado un Keplerians Rewind 2022 El 2022 del año pasado exactamente, donde nos mostraron todas las novedades y cositas que nos ha traído justamente ese año Y pues obviamente ahora que ya ha pasado el año, me gustaría a mí reaccionar y ver Qué cositas pues ha pasado todo este año que yo no he estado muy atento Les voy a decir sincero, no he estado como que re atento todo este año He estado un poquito más ocupado con otras cosillas Pero siempre he tratado de estar en el canal lo más importante posible Pero justamente este año vamos a echarle mucho más empeño Y creo que vamos a volver con los videos diarios Suavemente empezando hoy, primero de enero Así que no me arruiné más con esto Y vamos a la erección del Keplerians Rewind 2022 Le he puesto la velocidad unos .25 para que vaya un poquito más rápido Hola pequeñín, no tengas miedo No te haré daño esta vez Ahí está, Bildou Está en HD, ¿no? Vamos a ponerlo en Full HD a la Birch Para que se vea hermoso ¿Ya? Vamos a ver un resumen de lo que pasa este año Ok, vamos, vamos, tenemos tiempo Ok, ¿por qué? Ok, recuerda cuando jugamos ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos conmigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi cerebro no se compreende! ¡Víctor Barú! ¡Ya! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Es un poco fuerte ¡Tú y esto es una corrección de цветa! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Y la vientas por la chave! ¡Aaaah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay! Este es el juego de... ¡Oh, Dios mío! ¡Evil Donde Broke en Mas! Y el otro es de Evil Donde... No me acuerdo el nombre, pero es un juego que ha salido ¡Que no me acuerdo el nombre ahora! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Y podemos ver... ¡Los sustos! Nunca tuve esta muerte... Básicamente... ¡Ah, miren! ¡Han bugeado a la monja! esto que está haciendo como un ritual aquí todo horrible la bruja está y tenemos a como tipo las animaciones bien aquí están las animaciones de billón de broken más que están muy muy chulas aires a febatista yo lo conozco miraba sus vídeos hace un tiempo cuando vino de vez en cuando pues ya no saben yo consumo mucho contenido de brasil como que me crie con el idioma portugués muchos de los youtubers que yo veo son de brasil probablemente si me preguntan cuál youtuber me gusta pues creo que no lo van a conocer porque habla otro idioma básicamente y y boom asesinado esto es por pura piedad aquí tenemos ah no sé de dónde están estos lugares pero la mayoría son como que de europa no ahora tenemos un español por suerte aquí bien y este creo que es alemán así que si es alemán para que no por por el por inglés y alemán donde se juega más seguidos y la cual está el grupo somos poquitos en español pero los pocos que somos más fuerte ah quedó con medio jugado que venía por el pasillo a la parte de la cabeza quedó medio jugado que loco yo nunca he sacado sus bugs tengo que un día meterme a sacar bugs es lo que solía ser antes recuerda oh miren aparecimos en el rewind ya le mentía y es ahí que aparecíamos en el rewind pero está cool está cool yo cuando lo visto por primera vez llegué hasta a mí hasta la parte donde salían del rewind y dije esto lo tengo que reaccionar y por eso lo traje básicamente animaciones animaciones las animaciones son chulas tenemos que ver más animaciones de ice script y eve no son muy buenas no, 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 no o no nunca lo puedo hacer, tengo que hacerlo un día tengo que hacerlo un día creo que es una misión, entregar la alzana y usar polos llevo es noto a surrounding flick también de lo suelo ver de vez en cuando cuando tenga nada que hacer a nike stream otro youtuber en portugués otro de los que suelo seguir o se volvió eliminados por todo es una chave será que las chaves son necesarios para poder escapar de andar es que consumó mucho con dios he dicho lo que emociona a ver la patria lego chito tenemos que volver a jugar a este juego está muy chulo oye estoy que es esto no lo he visto o estaban tan cerca y los han matado las animaciones son muy buenas me encantan cuando te ponen esa canción como que te vuelve loco la cabeza como que te da nervios te asusta muchísimo a veces me da un poco de ansiedad que no pone la masa que del trum cuando la monja se acerca y ya como que cosillas what the fuck eso no eso está re bugeado choco eso está re bugeado como me va a pegarse de su suelo esto es muy buen chiquillo quiero tirarme de que estar con estas monjas la verdad la monja tiga la monja tiga la monja tiga la moja tiga la voy a llamar la monja tiga la montaña esto creo que está lia a no vuelo por el estilo No he tenido tiempo De sacar ese final Tengo que rejugarlo Esto es una misa ¡Mister Mead! ¡Mister Mead! ¿Saben qué? ¿Ustedes saben que mi juego fuerte es de Mr. Mead, no? Espero que se hagan pronto un Mr. Mead 3 Sería muy genial Oyeron, Mr. Mead 3 en 2023 Mi predicción Eso es a lejos de terminales ¡Mister Mead 3 confirmado! ¡Mister Mead 3 confirmado! ¡Mister Mead 3 confirmado! ¡Mister Mead 3 confirmado! ¡Sabe que estás mirando a esto! ¿Qué es el Mr. Mead 3? Esto creo que lo escuché una vez ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mirad 3 confirmado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mister Mead 3 confirmado! No dejaré que el miedo me diga qué hacer Oh, está... ¿What the fuck? ¿Chanchito bebé? Oye, ¿en qué momento salió un chanchito bebé que no lo recuerdo? Estoy re perdido en esto Toma Grande Nightstream Caramba, vel, mira la cara de ese maluco Necesitamos un Mr. Meat para PC, chan Necesitamos un Mr. Meat para PC Sería genial Las animaciones Oh, está igualito Está igual de calvo ¿Qué? ¿Ok? ¿Qué es lo mismo? ¿Tú? ¿Esto es? Nié, ¿ahó ! Tatsache, sí, ¿qué harán... ¿Qué haces? finished, You actually got him ¿We're the new kink, man, here great Woer el Kumidad, Mr. Meat De ese parecer Hooo ok está a mí da eso usted es que hay más recuerdo que cuando lo pasé este juego por primera vez me costó muchísimo me costó muchísimo pasar en mis servidos la primera vez que lo jugan ya vieron que tengo un micro de esos que son con brazo mecánico están chulos me gustan y eliminó el enemigo se ha desmayado despertará en 60 segundos y te quedas si vosotros con el fútbol o animación con pelo esto es épico y servir con pelo tenemos al doctor no me acuerdo white white que ya saben que mi teoría es que white es que white es que white es mike perdón me equivoqué como que se me bugge el cerebro un minuto white es mike como de esto bien aún no lo pillas ángulo perfecto y no creo que está bien no porque me costó estén capuchos o el minecraft mister mito en minecraft y creo que está bien ahí estamos bien A ver, voy a estar así, así, así estamos bien, las inyecciones para convertir, oh, se duermen, ahí estuvo Mr. Meat, que mal, así que no soy el único propenso a morder a otras personas, ah, de Witchcry, hemos subido un par de videos de Witchcry, uno, dos, no recuerdo bien, ah, ok, no lo hicieron, algo que pasa a nosotros malos chicos a últimamente, ¿podría haber sido tú, pequeño pez? posiblemente, la de Witchcry, es un machazo, ¿Qué carajos acaba de pasar? No tengo ni la menor idea Witchcry, lo hemos jugado un par de veces ¿O nunca has visto una cinemática de muerte de Witchcry? Creo que nunca has perdido en Witchcry Bueno, tampoco he jugado en modo difícil, así que Normal que no haya perdido Animaciones, que genial ¿Puedo ir a la pierna? ¿Puedo ir a la pierna? ¡Oh, realmente no puedo ir a la pierna! ¡No puedo ir a la pierna! El símbolo de la serpiente, ya saben el Para convertirlos, la serpiente en cuerda Oh, como que se queda paralizada ¡Qué genial! Oh, tenemos que experimentar más en Witchcry Aunque sea, yo me voy a sacar un par de experimentos Le da un manazo Green Ship Minecraft Está reconstruyendo la casa de Witchcry Oh, se ve bonita Se ve genial Me gusta ¡Yo me gusta comer, me gusta comer! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Oh, Ricardo! Tal vez, como si no hubiera mañana. Como te mira con cara de... Era con cara de... ¿Cómo voy a estar miedo de eso? Ya viene el meme del gatito que hace. Ah, no, el meme de la roca, perdón, que hace. Eso parece. Oh, capturado, wey. Yo siempre era muy preciso, ya. Pero la gente hace ch, 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 y atuvo. O sea, sencillito. Dice, este año habí descubierto algunos de mis antepasados con Josh. Ese viejo codiceso se merecía lo que pasó. Madeline mató a Rod. Bueno, mató al padre de Rod, a Joseph. El niño que estaba en la fábrica, estaba ocupado. Y yo estaba en la fábrica para celebrar. Así que parece que Rod y los niños trajeron un pequeño bloque. Lo hace que se pique. Hemos sacado dos inscribes este año, ¿no? El 7 y el 8 que yo recuerdo. Lo sé, lo sé, lo sé. Ya, ya. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Recuerda que jugamos, ese juego estuvo muy genial. ¿Qué pasa, hermano? ¡Cuidado, hermano! ¿Qué pasa? Charlie, stop fooling around y seguid a Rod en la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Gracias por seguirme. Estamos en la siguiente escena. Esa parte no lo recuerdo. He estado muy desconectado este año de los juegos. Poder ver el canal en general. Curioso, ¿no? Tengo que meterme a experimentar más. Por favor, chate. ¿Crees que no he hecho en el canal? Dejenmelo en los comentarios de los juegos. Dejenme en los comentarios de los juegos. Quiero ir a hacer, básicamente. Dejenme en los comentarios de los juegos de la descripción de la descripción de la descripción. Y por si acaso. ¡Suscríbete! ¡Hasta la descripción! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres un paseo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡BOOM! ¡Hasta la descripción! ¡No te vas a conseguirlo! ¡No te vas a conseguirlo! ¡Sí! ¡Está viendo el youtuber Rat Blake! ¡Hajajaja! ¡Es como una versión de rat de mí! ¡Hajajaja! 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 Me doing the dances! Ni no Franca o dichicolos. Eso es Ethan. ¡Sue trabajo! ¡Hajajaja! ¿Estás hecho? ¿Estás sentido? son animaciones o se ve muy buenas animación de minecraft a un perrito y una vez pero nunca pude y igual que se convierte en un gato no sé qué es eso se ve muy verde el wey aquí tienes que ponerlos charly no dude we've done enough are you kidding me importante y es una luz Este es el Ice Scream 6, ¿no? O el 7, o el 6, perdón. Ice Scream. Bueno, sí parece que es un moto o una parte del juego que no he visto. Tengo que ver eso mejor. Ah, recuerdo. Esto me costó hartísimo completarlo. No lo entendía al principio de ese minijuego. ¡Oh! ¡Salió otra vez! Bueno, aquí te estaba con mi otra skin, pero volví a salir. Ya van dos veces que salgo en el rewind. Aunque la segunda no salió con mi cara, pero salió en mi canal. Eso está chido. Eso está cool. No se hagan dinero. No se hagan dinero. Hemos salido en el rewind dos veces, gente. Es que este también ha sido el juego que me ha gustado. Es el tipo de móvil que me ha gustado muchísimo. No sé por qué. Este juego me ha gustado hartísimo. Me gustaría que salga en una versión 2 en la actualización. Capaz hasta ahí no me ha dado cuenta. Oh, sí, la mente. Oh, my goodness. Y creo que... ¿Está dormido? ¿Cupid o Rod? Ay, como... ¿Qué es eso? ¿O puede ser que yo no soy una mano? ¿O puede ser que yo no soy una mano? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué está con gafas? ¡Feliz Navidad, chicos y chicos! Espero que nos despedimos pronto. Aquí tenemos a Sister Madelaine. La voz original. ¡Feliz Navidad, hamburguesas con dedos! El próximo año podríamos ver a nosotros otra vez. Oye, hacen un buen trabajo las voces. ¿Para qué voy a mentirles? Me dejaré a darte un abrazo grande y fuerte. Solo faltó el de Ice Scream. ¿Qué ha pasado con Rod? No estuvo disponible el día de hoy. Qué mal. Y aquí tenemos los fanarts. Tranquilizante. Creo que eso ha sido todo, ¿no? A ver, aquí va a ser un poco de fanarts. Hasta aquí. Aquí tenemos a Mr. Meade con sus chanchitos. ¡Qué bonito! Y Witchcry. Pero más guapa. Y tenemos a Rod con los mini Rods. Qué turbio. Ahí tenemos a la niña muriéndose. Keplerians Happy New Year. Y bueno, ¿qué crees que este ha sido el Keplerians Rewise? Pues obviamente, como dirán, muchos agradecer que hemos estado un año más juntos y esperemos que estemos hasta el final de este 2023. Yo ya tengo mi meta. Dejamos subir videos diarios todos los días. Videos diarios, exactamente. De... Al canal. Así que, atentos. Suscríbanse. Compartan. Y si tienen alguna recomendación, déjenmelo en los comentarios que yo también voy a estar viendo todos. Para subir muchos, muchos videos que ustedes les dan a encantar. Así que, como les decía. Feliz... De 2023. Bueno, feliz bienvenida a 2023. Un abrazo para toda la Miquelada. Y espero que nos veamos en una siguiente ocasión. Bye, bye, cracks. Del terror.